Yo, mi asiento está vacío en clase, mis profesores me van buscando Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿dónde estoy yo? ¡Escucha! Estoy por aquí, también estoy por allí, estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear, siempre me lamento y digo ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy por aquí, también estoy por allí, estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear, siempre me lamento y digo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hey, soy yo, tío, el de siempre, un fijo en todas las convocatorias de septiembre Y si quise ir a la universidad es porque así tengo más tiempo para tocarme los huevos hasta diciembre Yo, soy un fracaso como estudiante, vivo con la tensión de hacerlo todo el viajante También, lucho por ser el rap del futuro, sin poner cara de malos ni posturitas de chulos Soy un tío normal, un tío sencillo, bebo cubata hasta que pierdo todos los tornillos Si tengo pasta me la gasto y ya está, basta de falda sin tener luego pa' volver a tu casa Yo voy en ese bici sin crisis y si no te gustas la chupas Es difícil un símil entre tú y yo en sí ¡Qué va como decírtelo! Mi principio es tu final, yeah! Estoy por aquí, también estoy por allí, estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear, siempre me lamento y digo ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy por aquí, también estoy por allí, estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear, siempre me lamento y digo ¡Ay, ay, ay, ay! Mi estilo niño chico, te explico, no está a la venta Me comunico por guiños, incita la violencia Yo etílico, repito, todas las impros por inercia Vivo tranquilo con litros, sin gritos de parienta Odio el tinto, me encantan los micros y la siesta Quien me menosprecia lo tengo contra las cuerdas Verlo con un ritmo con el que tú gritas mierda Ahora vuelve distinto, pero más lleno de fuerza Soy un borracho, animando al Betty Al menos este año, llego contento al Kelly Nunca me es harto de verme todas las pelis Este maquetazo engancha como la Blackberry Soy el de los descansitos en la biblioteca Si me aburro en clase me pongo a cava una letra Sigo el solecito del césped del muro Este soy yo, Alcántara, en estado puro Estoy por aquí, también estoy por allí Estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear Siempre me lamento y digo, ay, 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 ay Estoy por aquí, también estoy por allí Estoy por todos lados menos donde tenía que estar Inoportuno como el humo en el ojo almear Siempre me lamento y digo, ay, 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 ay No, 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 no ¡Gracias!